La firma KMA Construcciones S.A. presentó ante la Agencia Nacional de Infraestructura la propuesta en su etapa de prefactibilidad de la APP de Iniciativa Privada Autopistas del Sinú, proyecto que pretende terminar las dobles calzadas pendientes entre Córdoba y Sucre, pero eso incluye dos peajes que serían ubicados entre los municipios de Chinú y Ciénaga de Oro. El Gobierno Nacional, desde que llegó al mandato, está estructurando un paquete de proyectos de quinta generación para intervenir vías, puertos, aeropuertos y obras férreas de gran importancia para el país. Y ahí aparece el proyecto Autovía Córdoba Sucre. Esa iniciativa, considerada Autopistas del Sinú, contará con una inversión cercana a los 5 billones de pesos. La propuesta señala que serían 1.12 en construcción de obras nuevas y 3.3 en operación y mantenimiento. Este proyecto tendrá como objetivo la construcción de segundas calzadas y variantes entre los departamentos de Córdoba y Sucre. El Gobierno ha manifestado que la iniciativa está en estudio de factibilidad, así como revisión del modelo. Plantean adjudicar al menos 5 proyectos este año que generarían 400.000 empleos directos e indirectos en 9 departamentos del país, pero no señala si el que sugieren para la regional Córdoba Sucre aparece en ese paquete de prioridades. Lo que sí plantea el proyecto Autopistas del Sinú es permitir la finalización bajo los más altos niveles de servicio, la conexión entre la doble calzada Montería y Cincelejo y complementar el corredor Antioquia-Caribe, optimizando tiempos de desplazamiento y además de la construcción de segundas calzadas, variantes en todos los municipios que se encuentran a lo largo de la conexión de estos dos grandes centros urbanos y el mantenimiento y la operación de la infraestructura y el perfeccionamiento de los niveles de servicio de uno de los corredores de comercio más importantes que busca comunicar a los centros de producción con los puertos del país. La noticia cobra vigencia porque Córdoba está sitiado por nueve peajes. Se está exigiendo tarifa diferencial. Al gobierno de Córdoba no le prestan atención y además de eso podrían llegar dos nuevas casetas de peaje si se llega a concretar este proyecto bajo los términos planteados en esta iniciativa pública-privada.